Hola chicos, bienvenidos al canal de MeikoNC y estamos aquí para continuar con el Lifeless Planet, siempre tengo que mirar el título, es horrible. Es la quinta parte que grabo del tirón y básicamente hemos encontrado una presa, estamos andando por el túnel que teóricamente nos lleva al interior de la presa o al otro lado de la presa. A ver si encontramos a la chica esa, nos puede explicar, aunque sea en ruso, qué narices hago aquí y quiénes son esas personas. A ver, la presa, la presa es muy resistente y nuestro embalse nos proporcionará el agua necesaria, nos sorprende lo poco que han emocionado las tácticas de colonización en los últimos siglos. Aún necesitamos comida y agua, así como madera, piedra y hierro para construir refugios, da igual que se trate de habitar un planeta distante o una isla del mar del norte, al final se reduce todo a lo mismo, lo supervivencia. ¿Ve? Al final todo no se reduce, lo supervivencia. ¿Viste una spade, eh? Ah, vale, aquí está la presa de vida. Qué pena del jetpack, el doble y el salto. Vale. Así que encontramos a la chica, nos puede aclarar la situación. No, no se abre el sésamo. Vale Está menos quinto y tío Vale, voy a ir por aquí Que ya sé que no es Pero por si acaso hubiera una piedra o algo de eso Pues volvemos al camino principal La verdad es que hablando de la película de The Martian Me encantan O sea, os comenté en los capítulos anteriores Que me había entrado ganas de jugar este juego Porque estaban anunciando The Martian y The Martian Y le daban mucho bombo Y por lo visto ha sido un peliculón La gente no se esperaba que fuera De la forma en que es Y es un peliculón por las críticas que he leído Yo no la he visto, no he tenido la oportunidad De ver esa película Pero cuando pueda la iré a ver sin duda O la alquilaré o lo que sea, ¿vale? De momento está en los cines Le dan buena crítica Si no tenéis nada mejor que hacer Pues ir a verla y me comentáis que tal está Vale, creo que hay que hacer parkour O no O sí Vale, sí Y hay que hacer parkour Bueno Bueno Por lo que os estaba diciendo Si vais a ver la película Decidme Pues mira Resulta que lo que decías Lo que te han dicho Esa cierto Estamos en la película O es una mierda O no me gusta Porque yo esperaba más acción Todas las críticas que digáis Me harán reflexionar Ir a verla Leer las más críticas Yo sé Cuando veo una película que me gusta Leer muchas críticas sobre esa película Vale Vamos a llegar a la central eléctrica Aquí la vemos Derribada Claro Después del embalse La central eléctrica No es ingeniero Pero no debería estar al otro lado Para que la corriente De las turbinas Que genera el paso del agua Etc etc Vale, no sé No Ni de blast Llego ahí arriba Vale Un poquito de parkour Por aquí Que es lo que estoy viendo Vale Perro de efecto Vale El brazo robot Acabez De las turbinas Vimos que las baterías normales Habían quedado inutilizadas Al acercarlas a las estructuras Y entonces Un técnico novatos Sugiro que pasamos el fuego verde Como fuente de energía Para el brazo Las semanas de preparativos Por aquí lo conseguimos El brazo es la energía De las estructuras Perdónada Oh Cosa de Cuando grabas, ¿no? Brazo robótico ¿Dónde llevo un brazo? ¿De verdad? Ay, joder Disculpad La energía No perdona a nadie Es una gente Y cuando llegamos A este planeta No dependiese a nosotros Para sintetar Sus recursos En sistemas de energía Utilizables De hecho Existía una red de dispositivos Capaces de proporcionar Autonomía Que necesitábamos Y de pronto Se llamamos Como nuestra Utilizadamente Un sistema de control Para activar Estos dispositivos Para que puedan estar diseñando Para algo más alto Que un humano Con igual que ese tipo Con que nos encontráramos Donde está llegando Y a la guayotora Ay Guay Disculpad Bueno, pues eso es lo que está diciendo Esto es básicamente Releído ¿Qué quiero en un repulsor? Griple Joder No es de menos Una pena ¿Y ahora? Sí Una bobina de Tesla Parece El ruido es Una ruido de electricidad He llegado a lo que parece ser Una planta energética De algún tipo Un confort de bobinas Tesla Rodeando a un vestidioso Monolito Toda la estructura Estará de su poder En la roca verde Y ya situada En el interior Del monolito Que levita y palpita Con energía propia Ah, pues no me he fallo Ah, vale Ahora sí Vale, ¿y qué tengo que hacer? No, no, no me he fallo No me he fallo No, no he fallo No, no me voy there Ah, no voy a fallo No, no? No. No... Trasterzor Me encanta el ruido de la licencia. Estoy por arriba. Es raro. No, no, no. Tiene picar la imagen ahí, como si fuera subiendo al... al... al Apolo, al cohetes que lleva a los astronautas al espacio. Ya ven, ¿estamos llegando a otro sitio? Raro, raro. Parece que está roto aquí, me me cae seguro. No. No. Vale. Escaleritas. No hay nada por aquí, ¿no? Mira, el mismo... el mismo que estaba aquí. No. M. Uy, como mola. No me entiendo lo que tengo que hacer. No me entiendo lo que tengo que hacer. No me entiendo lo que tengo. ¿Han reestablecido la nitricidad de esta zona? ¿Puede ser? Y otro ascensor ahí. ¡Perfecto! Va muy raro en cuanto a que pese, no sé por qué. El reflejo del casco está muy chulo. Un tiempo real. Tiene que llegar hasta el final. ¡Qué suplicio! Bueno, me está gustando el juego, la verdad, porque está interesante. No sé de qué va realmente. Es una civilización. La chica que hemos encontrado al principio, ¿de qué va? ¿Quién es? ¿Qué hace ahí? ¿Esa serie de preguntas? Quiero encontrar la respuesta. Vale, a ver si está por aquí la chica misteriosa. Aquí me da, por mis cálculos, que me pone arriba con el clama que grabo, 30 FPS. Fijaos. Cosa más curiosa. Vale. La dinamita puede ser mi amiga. A ver si encuentro algo de dinamita. Amita dinamita. Ah, dinamita siempre hay. Cuando más la necesitas, ahí está. Ay, corre. ¿Puedo activar esto aquí? A tomar por saquen. ¿Se ha quedado ahí? ¿En serio? ¿Reciclable? Una dinamita que explota, pero es que no. En fin. No pondré tantas pegas como otros youtubers. Que sí que son un poco escrúpulos. Ay, es que no sé qué. Pero yo podría llegar, no sé cuántos. No soy el capo. Bueno. Un saludo para el es el capo. Si me ve, es un privilegio. Hay algo malo sobre esa historia. Pero es que es un youtuber muy exquisito, ¿no? De... Ay, es que... Pues bueno, tío. Yo lo habría hecho por la punta del labo, no sé qué. No hace gracia, no hace gracia, la verdad. He dejado algún otro comentario. Pero como soy un youtuber pequeñito, pues no creo que me... Que me lea. Hay cosas que pasan. Vale. Pues mientras llegamos. Alex el capo. Me gustaba mucho al principio la forma que tenía de narrar en los vídeos. Era un referente para mí. Fue uno de los primeros que empezó con este YouTube. Aparte de los conocidos Willyrex, Vegetta y esta gente. Y luego se sumaron al carro pues otros, ¿no? Mangel, el Rubius... Bueno, Mangel siempre ha sido una especie de subordinado del Rubius. Y por ejemplo a Lesby y toda esta gente que se ha subido al carro también de la... De la popularidad de Willyrex. Bueno. Se puede decir que le hicieron en el momento correcto, ¿no? Los considerados youtubers. Bueno chicos. Eh... Después de esta mini charla de youtubers. Vamos a dejarlo por aquí. Mirando a esta puerta. Ahora sí que sí. Yo creo que no voy a grabar más capítulos de este juego hoy. Llevamos 14 minutos casi. Trece y medio. De momento bastante bien. Eh... Seguiré este juego, la verdad. Porque me está gustando. Y ya creo que esto debe ser el final. Deciden explicar qué narices pasa en este sitio. Y espero ver un poco más de vegetación o no sé qué, ¿vale? No sé. Tengo mis ideas. Dicho esto, espero que os esté gustando el juego. Y nos vemos chicos. Un saludo y hasta la... Próxima. ¡Gracias! Gracias.